¡Seguro este año, Raúl es el amor! ¡Seguro este año, Raúl es el amor! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rodrigo, un saludo de la Alia del Guadal Cruzado Y en este momento de hoy camino a San Carlos de Apoquindo porque toca jugar contra Everton de Viño del Mar Volvemos a jugar de local hoy día, estamos en este momento a 7 puntos el segundo Que ganó el segundo, no lo vamos a mencionar, así que esperemos que el día de hoy ganemos para mantener la diferencia Tenemos un partido bastante complicado con Everton, Everton siempre ha sido así, bien complicado Así que esperemos que ganemos el día de hoy, recuerda suscribirte al canal, apretando el botoncito, la campanita Y esto es El Guadal Cruzado, Everton, el día de hoy, nos vemos, ¡Adiós! Y vamos a ver el partido de hoy, chiquillos, católica con Everton Hoy hay que ganar sí o sí para mantener la distancia de 10 puntos con el segundo Ya que el segundo el día de ayer ganó 1 a 0 a Unión Española Así que hay que mantener la distancia El día de hoy tenemos equipo titular Tenemos al Poncho Barot que vuelve A la franja izquierda Para ahí enlazarse con Puch Vamos a ver qué resulta de eso Equipo titularísimo El día de hoy Que separen los cruzados Que separen los cruzados Uno, dos, tres, va de ser un cruzado ¡Gracias por ver el video! La discusión de Duturo va a jugar aquí en la barra, como nos gusta a nosotros terminar el partido jugando con barra encima. ¡Gracias por ver el video! 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 cruzado y nos vamos despidiendo ganamos el día de hoy ganamos por 1 a 0 seguimos 10 puntos sobre el segundo seguimos punteros, tenemos Clásico Universitario con la Universidad de Chile la próxima semana eso hay que ganarlo sí o sí muchachos un saludo para el Tumay que no pudo venir andaba de scout el Tumay y un saludo para el Leo que andaba trabajando y de ser que no tengo idea así que chiquillos nos vemos como siempre te saben esto es el guatón cruzado suscríbete